Señor Presidente, vamos a otro tema que también generó polémica a la semana que acabamos de concluir. Salió una resolución por parte de la Superintendencia de Bancos que desociabilizaron a todos los niveles. A mí me llegó 10 veces, señor Presidente, a mi correo, en el que manifestaban que van a controlar los retiros de dinero de 5 a 100 mil dólares. Yo tranquilicé a la gente que nos pregunta, ¿por qué? Porque la Superintendencia de Bancos recibe información mensual de los movimientos activos, pasivos, contablemente, y de los movimientos inusuales. Además que usted ha determinado políticas de control que ya están totalmente determinadas y definidas. Yo quisiera que nos diga, señor Presidente, ¿qué política se quiso implementar? Porque la gente le vincula con algo que no tiene nada que ver, que es la desdolarización. Todo es desdolarización. Yo les he demostrado a través de la misma información de la banca privada, que tenemos más de 26 mil millones de dólares en la banca privada. Entonces no hay por qué estar tenderoso. Te solicito, señor Presidente. Como verán, grupos empresariales. Siempre de manera de conversar, creo que es mucho más lo que nos separa. Y ojalá este aspecto de las herencias no perjudique esa inversión y sigan confiando en el país. Pero insisto, ellos creen que es su deber defender la concentración de la propiedad en las medidas de producción. Yo creo que es mi deber buscar un país más equitativo y una verdadera democracia. Mire, eso es los 5 mil dólares. Créanme, Víctor. Yo me enteré por el periódico. Yo sabía. Y cuando empezaron las críticas, llamo al Superintendencia y pregunto, bueno, ¿qué pasó? Y ¿sabes lo que había pasado? Primero, ya se tenía que reportar retiro, pero más de 10 mil. Es orden del GAF, que además es una prepotencia total, ¿no? Porque no es tratado internacional nada. Es el grupo de los países más poderosos que nos imponen esas cosas o nos cortan crédito, etc. No es la ONU, no es nada de eso. Y lo que nos imponen a nosotros nunca se exigen ellos mismos. Son las 7 economías más poderosas. Es una doble moral terrible. Pero así es el poder. Algunas veces hay que... O sea, no podemos cambiar el mundo de un país pequeño como Ecuador. Entonces, no solo que ya se tiene que reportar los 10 mil dólares. El que retira su plata tiene que llenar todo un formulario. Pero como es el GAFI, ahí está bien. Nadie dice nada. Ahora que la Superintendencia pide, no que se llenen los datos, sino que reporten si alguien retiró más de 5 mil dólares, ahí sí está mal y ahí es que vamos a desdolarizar y todas las tonterías. Cuando el presidente Superintendente, ¿qué pasó? Me dice que lo que pasa es que detectaron una persona que 5 mil en 5 mil había retirado como 10 millones de dólares y estaba eludiendo los controles de lavado de activos. Y por eso ponen esa medida que tienen que reportar los bancos. Juanito Pérez está el día, retiró 5 mil, al día siento esto 5 mil. Y hay que poner atención. En los casos de 10 mil dólares, orden del GAFI, uno tiene que llenar todos los datos. Pero ahí sí estaba bien, ahora está mal. Es el entreguimiento también, da un poco de inundación. Y empiezan enseguida los rumores. Lo insisto, yo me enteré por el periódico aquello. Y cuando llamé al Superintendente, fue por este motivo. Hay gente que está retirando permanentemente plata y con eso nos están lavando activos. ¿Ok? Gracias.